Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos, este es el espectacular hipercoche que pasa de la electrificación, las ayudas a la conducción y las etiquetas medioambientales y bueno, como sabemos, tiene un bloque, un motor atmosférico tipo V12, nada más que 1000 caballos, y un diseño que se inspira a los coches deportivos de los años 1960, una combinación para entusiasmar a nuevas personas millonarias y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el reciente mes de marzo ya se tuvo un teaser del sonido del nuevo Nilu 27 creado por Sasha Selipanov, el ex jefe de diseño de la exclusiva marca automotriz sueca Koenisek que adelantaba su sonido y bueno, ahora ya se puede ver al automóvil definitivo, al coche definitivo todo un desafío a las actuales tendencias de la industria automotriz porque el nuevo Nilu 27 no posee ningún tipo de hibridación, no posee pantalla ni digitalización de ningún tipo para conseguir una experiencia de conducción analógica y auténtica y bueno, la única concesión a la modernidad tecnológica es el retrovisor por cámaras en la sección interior, única solución en un coche deportivo de este tipo y bueno, cada uno de los mandos y controles del nuevo Nilu 27 son analógicos que poseen interruptores y mandos manuales y sistemas de instrumentación tradicional retroiluminados y bueno, otro detalle que se aparta de la tendencia de cualquier automóvil que ahora quiera aparecer un coche deportivo es el volante que es completamente redondo, no tiene interruptores ni botones ni palancas para demostrar que la conducción de alto rendimiento exige una concentración total sin elementos que distraigan al conductor y bueno, tampoco existen diferentes modos de conducción o posibilidad de hacer configuraciones sencillamente el estilo de conducción más primario tradicional en el que el conductor debe utilizar toda su habilidad e intuición con el propósito de obtener el máximo rendimiento y bueno, la asociación con la empresa Harley Engines de Nueva Zelanda ha dado lugar a la creación de unos bloques atmosféricos más potentes, visualmente más espectaculares porque está su motor de 6,5 litros tipo V12 que queda completamente a la vista y bueno, no existe electrificación de ningún tipo y el objetivo es que el Nilu 27 se transforma en el hipercoche atmosférico más poderoso del mundo, por lo que su potencial, por lo que tiene como potencia final más de mil caballos aunque aún no se anunciaron las cifras definitivas y bueno, la idea es que el conductor sienta la forma directa y sin filtros digitales o impulsos eléctricos, todo lo que el Nilu 27 pueda transmitirle y bueno, el escape está impreso con 3D lo que permitió hacer aquí el complejo y al mismo tiempo atractivo diseño y bueno, el cambio es de tipo manual, tiene 7 marchas y va acoplado en un bastidor auxiliar de aleación de aluminio revestido con cerámica y bueno, el chasis del Nilu es un monocasco hecho con fibra carbono que posee bastidores auxiliares tubulares de aleación de aluminio ligero y bueno, la tendencia actual dicta que los bastidores auxiliares deben ser de materiales compuestos, pero Sasha escogió un sistema tubular con el propósito de mejorar el acceso a cada uno de los componentes del sistema de transmisión a la vez que se mejora la evacuación del calor sin esfuerzo y posee un diseño mecánico mucho más atractivo y bueno, la suspensión tiene doble horquilla posee brazos bastante largos en color blanco y perfectamente visible desde la sección exterior y bueno, su mayor longitud permite una dinámica de conducción más precisa y dóctil y bueno, los frenos carbocerámicos están fabricados por la marca Brembo y solo de mayor rendimiento y resistencia de esta marca italiana con pinzas modelo GTBM pintadas con color blanco y bueno, los neumáticos son los modelos Pilot Sport Cap 2R marca Michelin que en la parte frontal tienen 265 x 35 R20 y 325 x 30 R21 en la parte posterior montados con llantas diseñadas por la mismísima marca automotriz, pero fabricada por Aptec en Italia y bueno, en el habitáculo se diseñó para ambos, para dos tripulantes, uno al lado del otro y pese a su reducida altura, posee unos ángulos de visión perfectos y bueno, pese a su medida en las puertas de la gaviota ofrece la mejor entrada y salida de su clase para los tripulantes, o sea los ocupantes, los asientos son fijos y quedan bastante hundidos, pero no existen umbrales laterales que obstruya el acceso del piloto y copiloto y bueno, no existen pantallas o interruptores digitales, el volante, los pedales, el reposacabeza, los espejos laterales y otros ajustes son completamente manuales y se accionan a través de palancas, interruptores tradicionales y bueno, su diseñador consideró que el tacto frío y real de los mandos mecanizados es mucho más atractivo y mucho más seguro que navegar con los distintos menús de una pantalla y posee toda la razón y tiene toda la razón sobre todo cuando se circula a las velocidades que puede alcanzar este modelo y bueno, este nuevo hipercoche tendrá su debut el próximo día 15 de agosto en la nueva versión 2024 del Pebble Beach Concourse The Elegance en California, Estados Unidos y bueno, también en CSR Racing 2 el videojuego de carreras hiperrealista para dispositivos móviles de Natural Motion de la empresa Zynga y bueno, en un principio se va a fabricar una variante extremadamente limitada que solo tendrá 15 ejemplares que serán ensamblados por Area Group en Irvin, California y bueno, luego existirá una variante homologada para circular por la ciudad que estará limitada a tan solo 54 ejemplares de los cuales 4 serán diseños únicos aunque aún no se conoce los precios que va a tener y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.